Oh, 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 muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? Oh, 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 llego preguntándome hace un rato ¿Quién, quién eres tú? Oh, 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 con una amigata yo me acerco a ti Tengo tantas ganas de ti, de ti, de ti Que me muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién? Curiosidad La curiosidad para mí lo es todo Al despertarme por la mañana y al irme a dormir cada noche Es mi razón de vivir Cuando era niño, en cada uno de mis momentos de felicidad y aprendizaje Siempre, siempre reinaba la curiosidad Sonidos, formas, sensaciones, reflejos Curiosidad por lo que te hace sentir algo que estás escuchando o viendo El porqué de nuestro alrededor De la música, de la tradición El diseño o el amor Siempre me ha apasionado saber con qué razón y de qué manera algo ha sido creado Sobre todo, porqué de esa manera y no de tantas otras Al fin y al cabo, cada vez que te sientas delante de una página en blanco Podrían salir millones de colores O ninguno Y tanto la música como el diseño La arquitectura O la poesía En fin, el arte Tiene como objetivo hacernos sentir Muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? Oh, 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 oh Gracias por ver el video.